¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta siguiente sesión de NEC de finanzas y legalidad. Entonces, en esta sesión les vamos a hablar sobre las tracking tools o las herramientas que son necesarias para el día a día del área de finanzas y legalidad. Entonces, pues en sí, cualquier herramienta es aquellas cosas que nos van a ayudar para hacer nuestro trabajo más fácilmente. En general, fuera ahí dentro de NEC, que este concepto aplica para todo lo que sean herramientas. Y bueno, ahora les vamos a hablar como de herramientas generales que cualquier financiero de NEC tiene que tener en cuenta. Pues actualmente manejamos la herramienta de Podio, Google Drive, Excel o Google Spreadsheets. Y por último y menos importante, nuestra herramienta maestra, Expa. Ah, sí, yo sé, a lo mejor no nos gusta, a lo mejor no sé qué es eso. Bueno, Expa es la plataforma central de IESEC donde llevamos a cabo nuestras operaciones de intercambios. Entonces, a lo mejor uno como en finanzas dice, pues yo no la uso tanto, pero tal vez mi BPOGV sí. Este, pero ¿por qué es importante para ustedes tener conocimiento y el manejo de Expa? Uno, ustedes aquí pueden saber cómo están diciendo las operaciones de su entidad y por lo tanto pueden saber, uno, en qué pueden invertir. Dos, dónde pueden estar esperando ingresos porque ahí se reflejan las pruebas. Y por último y no menos importante, jeje, auditorías. Entonces, a ustedes les sirve para ir previendo y sabiendo cómo, ok, si yo tengo una realización a inicios de mes, yo sé que ya tengo que estar pidiendo los documentos para no estar a las carreras el siguiente mes de auditorías y estar todo estresado porque no me mandan los documentos. Muy importante. Ahora bien, les vamos a hablar más específicamente ya de las tracking tools que pues están creadas por medio de las herramientas generales que se les mencionaron anteriormente. La herramienta uno o la más base de finanzas aquí en Guatemala es la herramienta de Cashflow. Esta herramienta sirve para llevar el control de ingresos y egresos de las entidades locales, así como el saldo que les queda restante. Eso quiere decir que acá hay una pestaña donde está el desglose de como todos los movimientos de la entidad de acuerdo al estado de cuentas de la cuenta bancaria de los comités. Y ustedes como finanzas, su responsabilidad está reportando los movimientos, o sea, como cuáles son mis ingresos y egresos. Y eso ya nos va a generar un balance que es como lo que están viendo aquí en la captura de la presentación. Diciendo como en qué mes tuvieron ingresos, egresos, cuál fue como el saldo final de ese mes en específico y el saldo final obtenido como considerando el dinero que tenía anteriormente. La actualización de este se está haciendo mensual y la idea es tener la lista para inicios de mes a más tardar el 5. Sigue la herramienta de finance standard, que esta como tal es la herramienta para ver yo la implementación de los estándares financieros que tiene mi entidad. Esto pues está por cada uno de los finance standards que se vio en la sesión del NECA anterior. Y aquí uno lo puede ver en manera de porcentaje de implementación. La actualización ideal de esta herramienta es que también sea de forma mensual y ustedes constantemente puedan ver cómo van progresando en ello. La siguiente como herramienta de tracking es la solicitud de fondos. Esta herramienta está en un espacio de podio de finanzas y legalidad de Guatemala y pues sirve para solicitar los fondos de la cuenta de las entidades locales. Ojo, el foco de esta herramienta en específico es para inversiones de ads, de marketing, de inversiones. Es decir, como cosas que puedo hacer con anticipación. Y la idea es que la actualización se está haciendo de forma semanal, que se está actualizando el estatus de este si está aprobado o no, si hay aclaraciones. Y el siguiente link que ven, el de bit.ly solicitud fondos, es para ver el formulario de podio que ven en la captura. Ya como tal el estatus de esa solicitud la van a poder ver internamente iniciando sesión en podio y si tienen el acceso al espacio de trabajo. La siguiente es la solicitud de reembolsos. Estas es para que es como gastos que se hacen y que yo ya tengo la factura. Este a nombre de ISX y con el NIT correspondiente a la organización. El foco de esto es para gastos operativos. Es decir, si yo estoy haciendo gastos de mis operaciones, lo ideal es como, ok, yo ejecuto, yo hago el gasto, lo facturo y después solicito el reembolso de ese mismo. Esto va a ser para transporte, es decir, los Ubers que yo tenga que usar para delivery, la compra o gastos de materiales o servicios para continuar con gestión de mis operaciones. La actualización de esta herramienta también es semanal y la pueden ver en el siguiente link, el formulario de podio para poder hacer las solicitudes. La siguiente, esta es una nueva, es la solicitud de recibos de donación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo tengo un ingreso, yo tengo la posibilidad de emitir el recibo de donación para esa ONG o para ese IPI que han hecho un ingreso a ISEC. Nosotros como ISEC aquí en Guatemala somos una organización sin fines de lucro que puede emitir recibos de donación. Entonces es como el comprobante que tenemos de nuestros ingresos. La actualización de estas solicitudes también se hace de forma semanal y lo pueden ver en el siguiente link, el formulario, les va a llevar el formulario de podio. El siguiente, la solicitud de convenios ICX, que esta herramienta es para solicitar convenios de IGB con ONGs. La actualización de esta herramienta también es semanal y pues aquí igual está como el link a esta herramienta. Y bueno, a grandes rasgos les hemos mencionado de forma general como las herramientas. ¿Por qué? Porque la idea es presentarles como next steps o qué es lo que viene para la siguiente gestión. Entonces, la idea de mantener podios se va a seguir, o sea, es cuestión de como mejorar la rutina de trabajo de las herramientas de podio. Bueno, pero viene algo importante. Se va a empezar a implementar WAVE. ¿Qué es WAVE? Es un sistema financiero contable que sirve para manejo de transacciones, ingresos, gestión de recibos, etc. Esta es una recomendación de ICX Internacional. Es una plataforma gratuita y la verdad es que yo ya la he estado empezando a trabajar y es muy completa. Entonces, esperen próximamente cómo vamos a bajar la información en la implementación. La idea es que el Comité Nacional lo va a implementar ahora a partir de septiembre y para octubre, noviembre, los comités locales lo empiecen a gestionar también. Luego, pues vamos a tener como un nuevo diseño del cashflow. Lo vamos a renovar en estos meses de trabajo para que sea más fácil para ustedes poderlo gestionar. Y pues va a haber una nueva, una completamente nueva herramienta de los finance standards. Entonces, es para que lo tengan presente. O sea, por eso es que este webinar es como más general. Porque vienen cambios significativos en cuestiones de herramientas para finanzas y legalidad, ya sé que en Guatemala. Entonces, estén pendientes. O sea, como algunas cosas van a estar pasando en distintos meses para que lo tengan pendiente. Y pues, evidentemente, se les va a hacer como la... se les va a bajar la información adecuadamente dependiendo de cada una de las nuevas herramientas. Y bueno, si tienen más dudas, pues aquí está mi contacto, su Leonardo Hurtado, su MCBP Finance Unlegal. Y pues aquí les dejo mi correo y su... y mi número de teléfono, que a lo cual está a su disposición. Entonces, pues, stand up and lead with greatness. No lo olviden. ¡Gracias! Y ya está.